Capítulo 7 El legado perdido de Lost Legacy No creo que sea el último capítulo, pero... Pero tiene el nombre del juego ¿Qué es? Pues a ver, no me extraña que fuese el último capítulo por el nombre que tiene Porque en Star Trek 4, si no me equivoco El nombre del último capítulo también era el desenlace del ladrón Que era el subnombre del juego El subtítulo ¿Vale? Pues... Hostia, si este fuese el final me parecería corto También hay que tener en cuenta que es No es un juego como tal, es una expansión Hostia, hostia, me ha visto Joder, que me ha sumado solo un momento Quería marcarlo Quería marcarlo y... Madre mía Me iba a salir más caro, voy a esperar a que se quite Es que... Ya no está Es que me gustaría marcar a los enemigos Tres En el momento no veo más que esos tres Me extraña que haya uno Abajo, ahí delante Y en el lado de los otros franquitadores no haya nadie Pero... no veo nadie ¿Por dónde se supone que tengo que avanzar para que no me vean? No creo que por arriba sea una buena idea Es que las franquitadoras se mueven también por el lateral Sube, sube, sube Por aquí, por aquí Es que por aquí pueden apuntar con el franco tirador de hiberna, eh No sé, voy a ir tirando de momento, pero... Puedo bajar Uff Uff es el ácer Uff es el ácer, uff es el ácer Vale De momento conseguimos ir con calma, con tranquilidad Deja el balanceo, deja el balanceo, por favor Hay que llegar hasta allí Vale Y ahora desde aquí Ahora desde aquí En los coleguitas ¿Se puede subir? Madre mía, esto está llenísimo Se que tengo la pistola con silenciador Pero como así Si llevan casco ya se nos lía ¡No! Sí, se nos ha ligado Ah, espérate, que puedo llevar C4 a su granada, claro Al vano ¡Te has acabado! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Vale! 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 ¡Con calma, eh! ¿Veis que no estoy gastando muchas balas? Estoy intentando gastar poco Venga, solo te ves Se va a cargar la venga esa ¿Había para enganchar? Sí Ya, me imagino Vale, ese tenía un RPG Menos mal que no le ha dado por disparar Porque si le llegas a dar por disparar Habríamos tenido un problema Hay uno por allí que es el del francotirador Que hemos visto al principio ¿Quién? Ah, mi amigo ¡Ey! ¿Tenéis algo? ¡No! ¡Nada! ¡En mí! ¡Vale! ¿Está muerto ese? Diría que sí Muerto Hay uno aquí arriba ¿Cómo te ves? El problema es que a estas alturas ya casi todos llevan casco, tío Voy a subir A ver Hay un China Lake ahí Esta la metralladora también Pero... Es que la Type... Me va muy bien, tío Pero venga, ya que tenemos aquí un RPG ¿Vale? No lo sé Ah! Tenemos aquí un amigo ¡Eh, eh, eh! Quieto, 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 quieto Sí 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 Salí, salí A ver, a ver, a ver ¡Ve por el lado! ¡Vale! ¡Saluda a mi gran amiguito! ¡Voy a cortarle ese paso! ¡Poder, tengo la escópeta que casi me mata! ¡Vale! ¡Puff! ¡Me he quedado prácticamente muerto! ¡No sé cómo! ¡Mira aquí! ¡Se ha quedado para el final! ¡Los dos inútiles estos! ¡Vale! ¡Estamos bien! ¡Estaría bien reponer munición! ¡Eso estaría bastante bien! ¡No sé cómo lo del juego! ¡Esto de reponer munición! ¡Ahora! ¡No! ¡No quería cubrirme exactamente! ¿Voy a subir? ¡Vale! ¡Pues venga! ¡Voy a dejar de colgarme! ¡Lo de colgarse sería... ...duramente el combate! ¡No para salir! ¡Vale! ¡Vale! ¡Una más! ¡Ojo, ojo! ¡Alguna patada! ¡Bien! ¡Veamos a dónde da esto! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Debe de haber una entrada! ¡Debe de haber! ¡Veo que se puede saltar aquí delante! ¡Veo que se puede saltar aquí delante! ¡Y me parece el único sitio al que se puede ir! ¡Así que! ¡Debe de ser por aquí! ¡Madre! ¡Madre! ¡Veo que se puede! No, no, no lo he visto porque he saltado. Pero creo que era típico esto que le das al L3 para... ...para ver algo. En cierto modo, es una pena que Velour esté escondido del mundo. Ya sabemos por qué. ¿Hola? Mucho agua por aquí, pero... Me estaba rayando, tío. No veía nada para continuar. ¿Qué onda? ¿Ese es otro dios? Apuesto a que es uno de los reyes de Hoïssal. ¿Cuántos reyes tuvieron? 11. El joven fue el último de su linaje. ¿Su plan funcionó? ¿Salvó la ciudad de los persas? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Salvó la ciudad de los persas poniendo una ciudad señola? Bueno, la verdad es que la idea es buena. No lo podemos negar. ¿Viene desde aquí? ¿Hay que llegar? Nada, está ahí. Perfecto. Vamos allá. Ah, joder, que... Vale, que no me he fijado que era para enganchar con... Con esto, con las púas estas. No sé el nombre que tiene, ¿vale? Lo siento, no soy un experto en escalada. ¿Esto cómo se llama, tío? No me he quedado con el nombre. Vale, el equipo de escalada, tío. ¡Ojo! Sí, la verdad que sí. Y por si hay alguna duda de que esto era Belú, el señor Sib. Y Nandri. Y supongo que ese es Garsh. Antes de tener cabeza de elefante, ¿no? Podría ser. O Kartikeya, el hijo mayor de Sibar. Es el dios hindú de la guerra. Escogerían caminos distintos. Sí. Claramente. Mierda. Han volado la entrada. Sería la explosión que oímos antes. Tiene que haber otra entrada. Sí, por aquí es donde estaban los pajaros. Aquí, Nadine. ¡Qué rico! ¡Poste, habrá más con más! ¡Los veo! Bien. Han quedado sopados. Y en el momento parece que son sopados. ¡Tío! ¡Joder! 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 Habrá otro modo de pasar. ¿Y lo que es esto? ¿Los daños? O un pozo. O ambas cosas. ¿Qué hubiese pasado si yo le disparase a ese tío? ¡Aquí es pasado! No, no, no habrían volado a la entrada. Ah, por aquí. Por el agua. ¿Qué? ¿Qué habría pasado si hubiese disparado a esos tíos? No, no, pregunta muy seria, ¿eh? Supongo que habrían aparecido tantos enemigos que habrían muerto sí o sí, ¿no? Me habría obligado al juego a morir de alguna forma. Es que no sé, tío, no sé. Me raya muchísimo eso, tío. Me quedo con la duda, tío. ¿Qué habría pasado? Pues aquí tenemos la foto esta de la reina y sus doncellas. A ver, nada bien, ¿qué te cuentas? Vale, pues ahí cuenta eso. Interesante la historia esta, ¿eh? Son interesantes siempre las historias que se cuentan en Uncharted. ¿Real eso, no? Son interesantes. Escritura, calma. Parecen versos. Podría ser poesía. Esto es una biblioteca. Eso parece. Esto es una biblioteca. Claro, una biblioteca de la época. Escribiendo en madera. Parece un tambor. Es un tambor. ¿A qué tiene una de aquí? Le he dado a ver si golpeaba el tambor, pero no. Fraser, ven aquí. Espérate, voy a ver si hay algo por ahí. Nadine, espera un poquito. No pasa nada, mujer. Mira, ¿qué hay algo? Por aquí no, por aquí al lado sí. Un viner. Tal vez actuarán aquí. Vale. Creo que no hay mucho que ver, ¿eh? Sí, creo. Parece que los reyes sufrieron mucho por su pueblo. No solo protegían el colmillo. Los historiadores creían que era un símbolo de poder y dominio, pero... diría que lo malinterpretaron. Era un símbolo de su pueblo, de su cultura. Los representaba a ellos. ¿Y eso qué es? Gracias. Mi padre estuvo aquí. Algo muy gordo, ya. ¿Por qué no me lo dijo ese maldito cabrón? Tú misma lo has dicho. Quería mantenerte a salvo. No puedo dejar que Asad se quede el colmillo. No. No. No podemos. Gracias. Espera a que salgamos vivas de esto. Muy bien. No olvides a Ganesh. Menos mal que lo traje. Pues sí, menos mal que lo has traído. El padre de Chloe estuvo aquí. Llegó a estar aquí. Y se lo vayó. Por aquí. Pues sí que era verdad que estaba dando algo muy gordo. Es impresionante. Es impresionante. Sí, es impresionante. Zotar. Pero ¿cómo llegamos ahí? Eso es una buena pregunta. Porque no me habrá dado por enganchar. Parece que se pudiera ir por ahí a la izquierda. Hago un tiro. Sí. Me tiro. Vamos. Hay profundidad suficiente. Se la ha jugado, ¿eh? Porque si no hay profundidad te parten las piernas. Por ahí estoy viendo ese camino. Vale, y es ese camino porque por aquí no se puede subir de otra forma. Lo de saltarse desde ahí arriba. Ojo. Hay que pensárselo bastante, ¿eh? Hay que pensárselo bastante. Ojo. Dale, dale, dale. Que os hagáis aquí. Bueno, y hay que capacidad pulmonar, ¿eh? Menuda capacidad pulmonar que tienen aquí. Mira, por ahí parece que se puede subir. Y por aquí, pasa bien, tú salas. Es un reloj de arena. Fíjate tú. Vale, subamos. Eh, aquí. Hay un hueco. ¿Será por aquí? Ese es el modo de entrar. Sí. Ese es el modo de entrar. Vale. Hay que saltar hasta aquí. Vale. Se nos sigo liando. Eh, gracias por ir delante. De nada. Chas, espérate, espérate. A ver si me voy a caer yo con la tontería. Vale. Podrido. Y listo. Eh, ¿estás bien? Lo siento, solo... Tengo que volver al partido. Enseguida estaré. ¡Eh! ¡Nadín, Ross! Te lo podrías haber ahorrado, ¿eh, Nadín? ¿Vuelves a entrar en el partido? ¡Ah! ¡La estrella! Te lo podrías haber ahorrado, ¿eh, Nadín? Completamente. Hacerme subir otra vez. No me parece divertido. Podrías haber pegado una hostia. Eh. Hubiera sido mejor. La hostia. Esperar la hostia y ya está. Venga, dale. Sí. Ah, hola. Menuda ciudad te veis aquí. Sí. Menuda ciudad... Belur. Vale. Esa es la zona que veíamos antes. Perfecto, llegamos hasta aquí. Otra foto. Ahí está. Hombre, más rápido va a ser una foto con dibujo, como hacía Nazan. ¿Y ahora qué? Ahora voy a bucear de nuevo. Hay algunas salidas sin bucear. Voy a salir, voy a salir. Y me voy a meter justo desde este punto. Para aguantar el máximo posible. ¿Esto ya sale? Sí. Vale, que vuelve a bucear. Esta vez, por aquí. Sí. Sí. ¿Qué? Se me ha metido agua en los ojos. Lo detesto. Mi reino por una togalla. Dios mío. Ojo. ¿Estás viendo esto? Mira. A estas alturas estoy ya sin colgadas. ¿Puedo desde el agua? La madre que me parió. Sí, por cierto. Esas valen. El móvil donde lo lleva, lo llevarán uno a un chilo o algo, ¿no? Porque ya en el agua se ha metido varias veces. Una sala del trono. Un escondite para colmillos majestuosos. Sí. Habrá que encontrar otro camino. Me he dado cuenta de algo. Creo que sé que es. ¿Que pronto nos hará falta ese disco? Exacto. Bueno, no podemos hacer mucho hasta que demos con Asad. O él con nosotras. O él con nosotras. Por aquí, Nadine. Entendido. Eh... ¿Escalera está ahí? Sí, está. Claro. Subamos. Subamos. Vale, por aquí no están rotas. Por aquí podemos ir bien. Por aquí toca escalar de nuevo. Pues de momento vamos a darle a esta. La mano se mueve. Sé más concreta. Mano derecha. Más baja. Mano derecha. Tal vez sea porque esta estatua es hermosa. Pero no había visto que Shiba tiene una cobra rey por tuya. No, yo la veo. Es Basuki. Un rey de las nagas. Entidades que adoptan la forma de cobra rey. Muestra su control sobre el miedo y la muerte. Las cobras siempre han sido mi serpiente favorita. Yo creo que no tengo serpiente favorita. He ido a saltar y no he saltado porque... ¿Qué es eso, vieja arriba? Porque no se puede saltar cuando estás hablando. Vale. Hay que venir aquí. Vale. ¿Y ahora qué? Pues tiene que haber algo más. Solo hay que descubrir el qué. Vale. Es algo más. Es que ahora, por este brazo, podemos llegar hasta allí. Y desde aquí podemos activar otra de estas palancas. Que no se que hará, pero... Algo hará. Moverá otro brazo, supongo. Moverá otro brazo. Estoy aquí mismo. ¡Qué locura! ¡Ya! Vale. Esto ha movido este brazo. Vale. Mejor será que me espalí. Sí, ahora me he movido ese brazo que está muy bien, pero... Y yo ahora desde aquí quedo. Por aquí puedo subir. Y esto nos lleva... Bueno, nos lleva hasta aquí. ¡Hostias! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! Pues... ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh, sí, sí, sí! Que hemos subido ahí y nos hemos matado. ¿Y qué se supone que hago aquí, entonces? ¿No es por aquí? Porque ahora sí consigo subir. Bueno, no, no... ¡Muy bien! Gracias. Casi me quedo sin pantalones. Bot... Desde aquí se ve mi casa. ¿Has dicho desde aquí se ve mi casa? Eh... Bueno, lo que tú digas. Anda, mira. Tenemos una... puerta de esta. ¡Au! ¡Ya lo hice! ¡Ahora abajo! ¡Ah! ¡Cómo resbala! Vale. ¿Y esto a dónde me lleva? Vale, me lleva hasta aquí. ¿Y aquí ahora qué? Por aquí no se puede trepar. No. Razer, podemos saltar a la plataforma desde aquí. Vale. ¿Por ahí? ¿Por qué nosotros siempre tenemos que hacer lo difícil? Ahora llegará Shab y... Y nada, al final acabaremos ganando nosotros, pero... Pero... Llegará Shab y... Y se encontrará con todo esto. Me tomé en abierto. Siempre pasa. ¿Qué pasa? Sí. Dale. Cojo el tambor... Ahí es el tambor. Y nadie que le va a dar al otro. Esto es como el tridente. Es hora de irse. Hay que ir por aquí. Vale. Vamos, salta al tambor. Creí que era un reloj de arena. Es un tambor con forma de reloj de arena. Anda. No se ve que era un tambor. No, mierda. Allá vamos. Aguanta. Vale. La caída ha estado cerca. No nos vamos a engañar. Pero lo hemos conseguido. Nadie, nadie ha hablado a tope. Sí. Y con esto conseguiremos... Pues muy bien. No se que conseguiremos. Pero... Imagino que podremos avanzar. Podremos continuar. Por supuesto que vamos. A ver que pondremos. Eh... No. Por aquí no. Vale. Ah, por aquí. ¿Qué le iba a decir? Los dos lados conducen aquí. Tendrá que haber una central. Efectivamente, aquí está la central. Y esto yo ya no sé qué hacer. ¿Por dónde va a sacar agua esto? Ah, no. No va a sacar agua. Bueno, como si. Vamos a juntar los brazos. Y va a llevar el agua. Que está fallando hasta ahí. La luz brilla sobre esa estatua de ahí enfrente. Y eso quiere decir que... Pues no sé. Madre mía, hasta dónde ha llevado el gancho, ¿no? No sé. Puedo mover. A ver. Sí, la cosa que sostiene es un prisma. Sí. Lo que dijiste en el sitio de las estatuas y las anchas. Las cosas siempre vienen de tres enemas. Las tres puntas de un tridente. La luz se divide en tres rayos. Sí. Y el tercer ojo de Shiba. ¿Sabes lo del tercer ojo de Shiba? Ya. Sabiduría. M-hm. Y destrucción solo lo abre para impartir uno u otro. Espero que sabiduría. Con la suerte que tenemos. Vale. ¿Y qué voy? ¿Qué hago? Voy a la ubicación de los otros rayos. ¿Voy a dónde sale direccionado los rayos? ¿O cómo? No entiendo. Ah, espérate. Sí, sí, entiendo. Que está este tirado. No es un gran comienzo. Espera. Tengo una idea. ¿Qué haces? Improvisé. ¿Qué patrón es? ¿Lo tienes? Ya. Vale. Haces la estatua de maravilla. No te prisa. Esta cosa pesa. Vale. Pero espérate. Pero espérate. A ver, a ver, a ver. Vuelve aquí. Hostia, puedo hacer una foto. ¿En serio? ¿En serio? Vale. Tendré que conseguir que el rayo venga hacia aquí. Hacia donde está nadie. ¿No? Porque ahora mismo no está ahí. Estamos atrás. Tengo que conseguir levantarlo. Bueno. He tenido que parar. He tenido que parar para variar. A ver, esto tengo que moverlo hacia adelante. ¿No? ¿Solo gira? ¿No? A ver, a ver, a ver, a ver. Por favor. Vamos, hacia el otro lado. Un poco menos, un poco menos. Ahora. Sí. Ahora sí parece correcto. Bien. Y ahora que parece correcto, hay que ir hasta el otro prisma. Que no sé si tendré que moverlo. Supongo que sí. Vale. Este. Hay que mover esto desde aquí atrás. Y hay que ponerlo. Listo. Ma'am. Habrá que hacer el otro lado primero. ¿Crees que puedo bajar el espejo? Si es necesario. A ver. Esto. ¿Qué? Hay que hacer el otro lado primero porque este no se mantiene. Vamos a ir para allá. Tío. Mira, Claret. Te llegas a caer y me caliento, ¿sabes? Me caliento bastante. A ver, a ti, querido crack. Querido amigo. Hay que girarte. Gira, 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 gira. Hay que llevarlo hacia arriba. A ver. Bueno, espérate, hacia arriba, no, hacia arriba, hacia el siguiente. Por favor, gira hacia el otro lado. Vale. Para allá. Tío, es que los controles son de lo peorcito que hay. Ahí está bien. No sé si... La luz le da la estatua, pero no pasa nada. Si no pasa nada, es porque esa estatua hay que posicionarla bien para que de arriba. Y eso significa moverla... Pues hasta aquí, más o menos. Diría que por aquí ya, más o menos. Vale, vamos a moverla a Nadine. Bien, perfecto. Vamos para acá. Vale. Este en principio es... Sí, sí, este en principio ya está rebotando ahí. Vale. Y ahora necesitamos ir... Al otro lado. Joder, coge más impulso, Chloe, por favor. Venga, vamos. A mí está mejor. Y necesitamos ir... Al último. Uf, mira, te llegas a caer. Te llegas a caer. Vale. Necesitamos que Nadine suba. Y en cuanto Nadine suba... Creo que esto había que mantenerlo aquí, más o menos. A ver, Nadine. Lo tenemos. Sí. Ah, y ahora esto sí se queda aquí. ¿Qué pasa? No veo desde aquí. Quédate quieta un segundo. Esta agua... Un ritual de purificación. ¿Qué pasa? Oh, ya puedes bajar el espejo. ¡No se han pillado! No vas a disimular. Sé que quieres, le echarte a llorar, pero sola no estás, porque yo te daré tu soledad.